Ustedes se recuerdan, ustedes se recuerdan o han escuchado alguna vez el nombre de Carlos Lazo. ¿Quién es Carlos Lazo? Carlos Lazo empezó a darse a conocer a través de sus videos en Facebook aproximadamente sobre el 2018. Yo les voy a poner a ustedes aquí uno de esos videos como él comenzó en el 2018 en una escuela donde él trabajaba y él comenzó con este programa de creadores de sueños. Déjenme compartirle la pantalla para que ustedes vean a dónde me estoy remontando, que eso hace cantidad de 2018. Resulta ser que este señor Carlos Lazo, que ya se sabe. Ahí vemos los primeros posts de este señor. Estos fueron cuando fueron a Cuba llevando niños, adoctrinando a los niños americanos. Un agente de la seguridad del Estado. Mírenlo ahí. Este es el famoso Carlos Lazo. Este es el famoso Carlos Lazo, un agente de la seguridad del Estado que estuvo y estaba infiltrado en el ejército de los Estados Unidos, como pueden ver en esta foto que voy a ponerle aquí ahora. Bueno, esto parece loco, pero no lo es. Es para que todo aquel que de alguna manera haya apoyado a este hombre. Yo no lo voy a criticar. Pero para que se siente un momento a analizar lo que ha venido haciendo este hombre. Desde adoctrinamiento a los niños. Desde infiltrarse en el ejército de los Estados Unidos en esta gran nación. Este hombre está siendo investigado. En este momento. Por la FBI en los Estados Unidos. No cabe duda. Que este hombre. No sea. Que este hombre sea un infiltrado. De la dictadura asesina comunista en los Estados Unidos. Este hombre comenzó. Con sus canticos, con los niños ingenuos. Con la fábrica de amor. Después con lo de puentes de amor. Y esta semana. Quemaron a Carlos Lazo. Esta semana. Yo espero. Que los miles de personas. Que siguen a Carlos Lazo. Y ven sus videos. Desde el 2018. Ven ahí. 2018. Ahí lo tienen. Estos son. Los niños. Entrevistas a niños. De los cuales. Él llevó. Y adoctrinaba. A Cuba. Como pueden ver aquí. Miren. Miren esto. Ese es uno de los videos. De Carlos Lazo. En Cuba. ¿Qué ha sucedido esta semana? Esto estamos hablando. Del 2000. 19. Cuando fue a Cuba. Estamos hablando que los primeros videos. Fue. Fueron. Del 2018. Ahora bien. Esta semana. Este hombre que ha abogado. Supuestamente en todos sus. directas. Y en todo lo que ha hecho. Por el lazo. Entre el pueblo cubano. Ese es un mensaje. Su pueblo cubano. Y el pueblo americano. Se reúne. Con este asesino. Que ustedes ven aquí. Con Díaz Canel. En un encuentro. Él. Como pueden ver aquí. También. Miembros del grupo. Este. Mala fe. Rodríguez. También está ahí. Y otros que lo han acompañado. A él. En toda esta. Caminata. En toda esta mentira. Pueblo de Cuba. Cubanos. Donde quieras que estés. Si hasta este momento. Tú habías seguido. A este hombre. Tienes que darte cuenta. Que este hombre. Es un infiltrado. De la dictadura. Castrista. En los Estados Unidos. Tienen que darse cuenta. Que esto es lo que quieren hacer ellos. En estos momentos. Para quitar la atención. De lo que de verdad. Está pasando. En el pueblo de Cuba. Que es la miseria. Que es la necesidad. Que es la pobreza. Que es la falta de libertad. Sobre todas las cosas. Del ser humano. Todas estas reuniones. Que han hecho. Los últimos días. Todas estas caminatas. Para quitar la atención. De lo que el pueblo de Cuba. Está sufriendo hoy. Carlos Lazo. Carlos Lazo. Ha llegado. Hasta el punto. De reunirse. Con miembros. Del gabinete. Del presidente. Joe Biden. Fíjense esto. Fíjense esto. A donde llega. La dictadura. Castro comunista. Ustedes recuerdan. Esta imagen. A ver. Ustedes recuerdan. Esta imagen. Verdad. Ahí está. ¿Quién es ella? La ven. Medrana. Ahí la tenemos. Que canceló su Twitter. Acabo. Para que nadie le pueda mandar mensaje. Ahí lo tenemos. Hoy. Carlos Lazo. Que estuvo infiltrado. En el ejército. De los Estados Unidos. Que está siendo investigado. Por el FBI. Se reúne. Con. El asesino. De Díaz Canel. ¿Cuál será? El criterio. De todos esos cubanos. Que de alguna manera. Han apoyado a este hombre. Cubanos. Que están aquí. En Miami. Hoy. Y yo no lo juzgo. Yo no lo juzgo. Ustedes saben por qué. Porque la dictadura. Castro comunista. Ha sido tan manipuladora. Y ha sabido manipular. Tanto a los cubanos. Donde quiera que estén. Que es capaz de hacer. Lo que sea. O mantenerse. En el poder. Hoy. Carlos Lazo. Firma su sentencia. Firma su carta. Se le pone en el cuño. Con este encuentro. De que Carlos. De que. Carlos Lazo. Es un espía. De la dictadura. Castro comunista. Ahí lo tiene. Que cubano. Que quiera una apertura. Con el. Pueblo. Se reúne. Con un asesino. Que cubano. Que quiera. De verdad. Un mejor futuro. Para el pueblo de Cuba. Se reúne. Con una dictadura. Que ha. Disparado. Contra un pueblo indefenso. Que sigue secuestrando. Que tiene secuestrado. A José Daniel Ferrer. Y hace meses. Que no se sabe de él ahorita. Michael Osorbo. Y muchos más. Que hoy por hoy. No se sabe ni dónde están. El gato de Cuba. Denis Solís. Luis Manuel Otero Alcántara. Y muchos más. Que ahora no me vienen a la mente. Carlos Lazo. La justicia. A veces. Se demora. Pero llega. Y a ti. Te va a llegar la hora. De haber engañado. De haber manipulado. A tantos cubanos. En esta trayectoria. Aquí en los Estados Unidos. El pueblo sabe. Quién tú eres. Los que razonan un poquito. Nada más. Saben quién tú eres. A ti. Como a todos los que de alguna manera. Apoyan a la dictadura. Castro comunista. No te creen. Y un día. Tarde o temprano. También. Te va a llevar. A llegar. Tu hora. Estabello. Gracias.